Estábamos meses hablando del tema de qué debemos hacer y qué no debemos hacer y dentro de esas cosas está el tema de Yasser y Camilo Torres que no representan para nada el ideario del pueblo ni de la ciudadanía, son personas que se camuflan, que están ahí cubriéndose un ropaje que no tienen, entonces di la pelea hasta donde pude, la perdí, sí la perdí, dije me voy porque no voy a estar consintiendo este tipo de cosas, el uno autorizando al alcalde para que haga sus cosas con lo del préstamo, esta vez el pueblo sí, Jair Bacevedo le dijo, Yasser no lo vaya a hacer, Yasser firmó al día siguiente el castigo, bajarlo de la presidencia del pueblo para luego avalarlo al consejo, no tiene sentido. Y lo mismo con Camilo Torres, ese muchachito nunca ha representado estos intereses, es de la casa del JAS, yo estuve en su casa, él me invitó a su casa para decirme, Alfonsito es un hermanito, Alfonsito se crió en esta casa, o desiste Freddy de su candidatura a la alcaldía, o nosotros vamos a tener que votar por encima del pueblo, votar por el JAS. Camilo Torres sería el continuismo, no estamos para eso, estamos es por el cambio. ¿Dónde va entonces? No, no, seguir en el pacto histórico, desde luego sigo en esta lucha y como lo expresé en el comunicado, hay una situación en Barranca Bermeja muy compleja, nos están matando la juventud, pelados que todo el mundo ya nos acostumbramos, lo mataron por algo, será como siempre el pase de la impunidad, entonces los están matando porque están metidos en el tema de la droga, pero esta ciudad no ha hecho el mayor esfuerzo, el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar nuestra juventud, para ofrecerle posibilidades, ahí está todo lo que tiene que ver con transición energética.